Tenemos más información, ya les hablaba que está por despegar el segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana de la Base Militar Nº 1 en Santa Lucía, en el Estado de México, que va por personas mexicanas a Israel. Y ahí se encuentra mi compañero Álvaro Márquez, reportero de NMAS. Álvaro, tú estás allá en Santa Lucía, platícanos cómo va este despegue. Gracias, Noelia. Muy buenas tardes. Pues a las 10 de la mañana, con 8 minutos aproximadamente, un primer vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana partió de esta Base Aérea Militar Nº 1 en Santa Lucía, en el Estado de México. A bordo, 17 personas de tripulación que partieron con rumbo a Israel. Y justamente, bueno, a esta hora de la tarde, 3 de la tarde con 37 minutos, pues han terminado de alistar esta segunda aeronave, igual, un Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana, también que partirá por con nacionales hasta el país de Israel. El derivado, bueno, pues de los conflictos y todo lo que ha ocurrido, pues se prevé que en total, pues sean 300 personas, 300 mexicanos que puedan volver a casa, pues luego de esta situación, van a ir a recogerlos. Será, pues un vuelo de aproximadamente 22 horas de duración, con tres escalas para recarga de combustible hasta su destino final en Israel. Y bueno, pues justamente, pues después de partir, regresar a cargar combustible aquí en la Fuerza Aérea Mexicana, en las instalaciones de Santa Lucía, pues bueno, finalmente, pues han abordado otra vez esta aeronave, y los miembros de la tripulación personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y bueno, pues pudimos platicar también con algunos de ellos, sobre todo, pues con personal de la Secretaría de la Defensa, y esto fue lo que nos comentaron. Tenemos considerado realizar un vuelo de 22 horas, con cuatro escalas, en Canadá, en Irlanda, Turquía y Tel Aviv, y poder atraer a casa un aproximado de 300 mexicanos que han solicitado regresar a nuestro país. No, no, no llevamos ningún tipo de ayuda humanitaria, únicamente trasladarnos aquí a México. Tenemos considerado regresar aquí mismo en un viaje inverso. Tres días tenemos considerado, pues sería miércoles. Nuestra estancia va a ser el tiempo mínimo indispensable en Tel Aviv. Y bueno, pues justamente, pues ante esta situación, pues bueno, ya se alista este segundo vuelo, esta aeronave, quien se encuentra en posición para, bueno, pues comenzar su movimiento a través de las calles de rodaje, y posteriormente, pues despegar de esta, pues base aérea de Santa Lucía. Vamos a estar atentos, así las cosas desde el Estado de México, por supuesto, informando a todo el auditorio de NMAS y Foro TV, la información que tenemos. Álvaro, muchísimas gracias por el balance general. Desde luego estaremos muy pendientes de las rutas de estas dos aeronaves que van hacia Israel.